Hola Hi Friends, en este mini video les voy a enseñar a hacer esta estrella que puedes poner en la parte de arriba de tu árbol. Está super kawaii y me gustó muchísimo porque no vamos a utilizar muchas cosas. Lo único que vamos a necesitar son 3 a 4 cartulinas, también utilizaremos unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es extender nuestra cartulina y doblarla a la mitad. Y después la vamos a recortar. Con pegamento vamos a unirlo para hacer una tira super, 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 super larga. Después vamos a hacer como un nudo. El siguiente paso es doblar muy bien todas estas partes para que nos quede un pentágono. Ahora si vamos a seguir la secuencia de la cartulina y vamos a ir envolviéndolo. Y si queda un excedente lo puedes recortar y meter la pestaña que queda. Ya después que tengas el pentágono por la parte de en medio con tus dedos vamos a ir presionando para que esto se vaya inflando y obviamente se transforme en una estrella. Posteriormente la pinté de amarillo y como se podrán dar cuenta ahí hay unas marcas de lápices porque yo quería que me quedara exactamente... Y ahí te va un tip si tú no eres muy bueno pintando te recomiendo que las líneas las hagas con un lápiz. A lo mejor es trampa pero creo que queda mucho más padre. Con blanco voy a hacerle la pupila. Estoy utilizando la parte de atrás de un lápiz. Y listo. Así nos queda. Si tu árbol es de los normalitos en la parte de abajo puedes hacerle un hueco para encajarlo en la rama que queda en la parte de arriba. Pero así nos queda. No olvides suscribirte y darle en la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y yo con mucho gusto los veo en el próximo video. Bye. Noel, 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 Born is the king of Israel.